Ella en la actualidad ya casi no ve, ella ve más que sombras, ella no puede salir sola a la calle. Se ve el orden de la casa, de la costumbre. A veces cuando la familia viene y desordena, ella se golpea. Todavía tampoco no están reconocidos los guías intérpretes acá en el Perú, cosa que nos falta bastante. Porque acá se reconoce al sordo y se reconoce al ciego, pero no hay nada sobre sordoseguera, no hay escuelas, no hay médicos, que yo creo que es la parte principal para que ellos como personas se puedan desarrollar, ¿no? Y el olfato de ella es súper. El sentido del perfume de las personas siente que ha venido alguien. Ella baja y saluda. Ella piensa que mejor que un futuro tenga algún trabajo. Ella baja y saluda. Ella baja y saluda. Ella baja y saluda.